Disponible la nueva camisa de Halloween del canal, link en la descripción. Más de un año desde el último evento en vivo de Jailbreak, y recientemente están saliendo cosas extrañas que nos puede hacer pensar que habrá otro o algo parecido para este final de año, deja tu like y suscríbete si quieres ver que va a pasar. Y bueno, en los últimos meses, los jugadores han notado una nube negra con algún tipo de tornado en el icono de Jailbreak, primero en la actualización de la temporada 17, luego en la actualización del fiasco, y luego a las dos semanas después de la anterior actualización mencionada. Después de que esto comenzó a extenderse, el icono se cambió para que solo contuviera una nube negra. Aunque este no es el final. Después de la reciente actualización de otoño, el icono Jailbreak ahora contiene dos siluetas de policías en el fondo, y recientemente que actualizaron la miniatura al entrar a la página del juego, podemos ver un policía asomándose, quizás mucha gente vendrá a decir que esto es solo un nuevo diseño para los iconos, pero esta no es la primera vez. Si nos regresamos varios años atrás, en la actualización de invierno de 2019, teníamos esta miniatura del juego, ¿notas algo? Si miramos con atención, hay un efecto estático en la miniatura. Este efecto estático estuvo en cada miniatura de actualización hasta la actualización de marzo de 2020, un mes antes del evento en vivo de 2020. Ahora bien, todo esto son solo teorías y quizás no sea un evento en vivo, pero no creen que es demasiada coincidencia, Jailbreak está planeando algo grande y simplemente no estamos preparados para ello, pero tenemos que esperar y ver. Por cierto, quiero dar las gracias a ese usuario de Twitter ya que de su cuenta saqué la información con la que hago este video, y tu crees que en diciembre tendremos algún evento grande dentro de Jailbreak? Déjalos saber en los comentarios, nos vemos mañana con un nuevo video, chao chao.